hola pero pues qué tal amigos amigas que necesitamos realmente para toda la gente que nos acompaña a través de radio como celeste son las siete con 23 minutos 7 con 23 minutos fíjense que vamos a programar un tema que viene a titulado de los chicos de banda ráfaga por supuesto a través de la estación a través de la estación amiga que tiene para toda la gente la raza que nos acompaña en la unión americana muchísimas gracias a toda esa gran gente que nos acompaña a través de la perla zapatilla guadalajara jalisco la gente de puerto vallarta la gente de colima la gente de michoacán la gente del estado de méxico muchísimas gracias pero ahí tenemos en programación banda ráfaga un tema que fue un gran éxito titulado por supuesto en los grandes temas este emocionado mil cartas que hoy acaba de sacar el segundo tema que lleva por nombre por supuesto cartas de amor que vamos hablando de tema voy a abrir un poquito mi cartas de amor por el tema que se relaciona a banda ráfaga porque es el tema es la segunda parte la segunda contestación que llevan por supuesto radio como celeste a través de la 89.9 fm transmitiendo de radio compostelense transmitiendo para la unión americana pero ahí tenemos gente que nos acompaña la gente de facebook muchísimas gracias que les parece vamos con más música a través del 89.9 fm transmitiendo desde compostel de la gente de una americana son amigos de siempre jorge arrellano el breño vamos con música banda ráfaga mil cartas regresamos